Parte 3 Así, así, así Así el refresco Continúa Mucha mano Está tragando A ver a los tubos No, no, no ¿Dónde están? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Bueno, no camines así. ¿Dónde vamos? No, 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 no. ¿Puedo ver? ¿Para dónde vamos? ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar a la cola amigas, así que nos vemos hasta la otra parte.